Ahora que los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol, ¿Acaso habrá el amor que enciende el canto? Guitarra solidaria de tu voz depende. La sucursal Cines Matanzas ya ha realizado sus ventas a través de la plataforma internacional y con una tienda nacional ubicada en la tienda Sonomán en el municipio de Cárdenas. A partir de la necesidad de acercar el producto a los clientes en esta situación epidemiológica, Cines se dio la tarea de ampliar su capacidad de ventas bajo esta modalidad de tienda virtual. Las ventas hasta el momento se venían comportando con un promedio de 15 órdenes diarios. Con la ampliación del servicio en el país comenzamos a promediar entre 600 y 700 órdenes diarias, por lo cual nuestra capacidad logística se quedó por debajo de los niveles que habíamos proyectado. A partir de ahí nuestras principales dificultades se concentraron en los niveles de respuesta, en la entrega de las órdenes y las respuestas a las disímiles quejas recibidas, así como las revoluciones fundamentalmente de los productos refrigerados que hemos estado ofertando en la tienda virtual. Hoy ya realizamos un rediseño de todo el trabajo de la tienda. Tenemos creados dos grupos ampliando la capacidad de preparación y de distribución de las entregas. Hemos ampliado la capacidad de frío. Preparamos otro grupo de trabajo encargado de dar respuesta a cada una de las quejas que se han estado presentando. Esperamos en lo que resta de semana tener al día todas las entregas pendientes. Y cuando concluya el proceso de inventario, así como la implementación del nuevo proceso de capturación, debemos asegurar los tiempos de entregas previstos y minimizar todas las revoluciones que se han estado sucediendo durante este tiempo. Y por consiguiente una disminución considerable de las quejas e insatisfacciones que se han estado presentando con nuestros clientes. Y el día. Y el día. LAC pela llama dirección. Tengo un día feliz.